Todos los días yo sé que voy ahí, traigo todos los días para comer. Si el alimento está en buena condición, nosotros lo cocinamos. Mi trabajo es cuando por ahí es duro, cuando está fuerte el sol, te ve la cabeza. En el alabaste es complicado por el tema del vidrio, se puede cortar. Cuando llegamos acá no había nada, yo en el alabaste conseguí materiales para hacer mi casa, conseguí unas maderitas, unos nailos medio rotos, se emparchó, se armó, le pusimos al techo mientras tanto. Ahora nos falta un poco el piscis, nos falta un bañito. Cuando nosotros vivimos no hay mucha señal, digamos. Por más que le pida un celular a un compañero o algo, no puedo estudiar porque no hay señal, no hay internet, nada cabajo. Y bueno, decidí abandonar porque no tenía nadie que me explique. No pude ir a la escuela, me hizo sentir mal porque mi sueño era llegar a ser alguien en la vida, como siempre lo prometí a mi mamá y a mi papá y no pude. Si, al alimento si está en buena condición y estar para comer, si. A veces se suele encontrar bastante carne. Nosotros lo cocinamos, hacemos juegos y lo cocinamos. Y se consiguen cosas, traer cosas para cocinar. A veces se consiguen cosas congeladas, cosas lindas. Se trae cosas congeladas, fideos lindos, leche cerrada, galletitas, budines. Lo que se encuentra se suele traer para comer acá. Mi sueño es que mi hija tenga una casa material, que tenga su casita, que tenga sus piezas, su cama, que tenga todas sus cosas, que no le haga falta nada. Realmente quiero volver a participar de vuelta de la escuela para poder a ver si puedo cumplir mis sueños. Lo veo un poco lejano, pero la esperanza nunca se pierde. Lo veo un poco lejano, pero la esperanza nunca se pierde. ¿Qué pasa si puedo cumplir mis sueños? Realmente yo después tengo un poco lejano, pero la esperanza nunca se pierde.